Hola, soy Emanuel Brunet, CEO de Calmi. ¿Qué es Calmi? Calmi es un agente digital de seguros. Trabajamos con más de 10 aseguradoras y nos especializamos en salud. En nuestra página puedes encontrar el seguro que más se adapta a tus necesidades y a tu bolsillo. ¿Por qué contratar Calmi? Porque en un sector complejo y poco transparente, Calmi ofrece un servicio sencillo y personalizado centrado en el asegurado. Sencillo, proceso 100% digital desde la cotización, la contratación y hacia la atención a siniestro. Transparente, comparamos con diferentes aseguradoras para darte el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Reactivo, con Calmi no nada más contratas un seguro, sino que obtienes un asesor de por vida. De hecho, desarrollamos una aplicación para darte un apoyo en caso de enfermedad o de accidente que sea 24 horas 7 días. Y un apoyo personalizado para cualquier duda que tú puedas tener. Completo. Cuando tú contratas tu seguro a través de Calmi, independientemente de la aseguradora que tú vas a elegir, vas a obtener un programa wellness incluido. ¿Y eso qué te va a dar? Te va a dar descuentos con médicos de especialidad, chequeo medical gratuito, un programa de deporte, un programa de nutrición y un programa de psicología. Para que tú puedas usar tu seguro aun cuando estés sano y poder aprovechar muchos beneficios para cuidar tu salud. Si ya estoy asegurado, ¿me puedo cambiar a Calmi? ¡Claro! Puedes cambiarte a Calmi sin perder tu antigüedad. Hay de dos. O te quedas en la misma aseguradora y nada más te cambias a tu asesor digital Calmi, o te cambiamos de aseguradora pero llevamos contigo tu antigüedad. Ok, entonces, ¿cómo funciona Calmi? Es muy sencillo. Entra a nuestra plataforma, elige si eres una persona o una empresa, dos, llena el formulario, tres, descubre tu cotización en tiempo real, cuatro, si no te gustó esta cotización, personalízala y cualquier duda te contestamos por WhatsApp o directamente a través de nuestro chat, y cinco, contrata en ILEA, descarga nuestra app para tu soporte 24 horas 7 días en caso de accidente o enfermedad. Ahora ya sabes de Calmi, entonces seguinos en nuestras redes sociales y entra a nuestra plataforma. ¡Te esperamos!